Paul, mira donde estamos otra vez Estamos en Piggy Pero en Piggy 2 Sí, en Piggy capítulo 2 Y nos tenemos que escapar de la cerdilla Sí, sí, claro Escapar, escapar, claro Vamos a escaparnos Estoy preparando una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Me traes algo para comer? Sí Ah, es una sorpresa ¿Dónde estás? Que te quiero ver Ah, no puedo decírtelo, es una sorpresa ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy escondida Dulce, ¿dónde estás? Estoy escondida No, dime dónde estás ¿Tienes miedo? No, porque tú vendrás conmigo, ¿no? Claro que sí, voy a perseguirte No me digas que eres la cerda Soy la cerda ¡No! Mira, mi primera víctima ¡Corre, Milagro, corre! ¿Te vas a cargar a alguien ya? Sí, quiero matarme a Milagro Uy, 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 pues a este, me vale, cualquiera ¿Por qué quieres matar a Milagros, la pobre? Ya, pobrecita, ¿no? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho la Milagros, tío? Viva la falsedad de mis alas Que me estoy chocando contra todos los cacharros sabidos y por haber ¿Por qué llevas alas? Uy, 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 uy ¿Por qué me mato? ¡Ahora! ¡Uy! ¿Te has llevado uno por delante? ¡Qué cabezazo le he dado, sí, Paul! He cogido mi bastón y le he hecho ¡Plas! Y se lo he rebatado en la cara ¿El bastón? ¿El bastón diagón? ¡Sí! ¡Le aplazo! ¡Ay, no! ¡Me cago en la leche, William! ¡Eres el segundo! ¡Eres el segundo! Te voy a buscar Lo he escuchado, ¿eh? Lo he escuchado, ¿eh? Sí, sí, me han dejado estuneada aquí Paul, ven a ayudarme, ven a ayudarme Sí, claro Para que me mates a mí, ¿no? No, voy a matar al peliazul No, no, yo no me fío de ti El peliazul es malvado y me lo voy a cargar Lo siento, no me fío Porque creo que quieres matarme Que no, que quiero matar al peliazul Verás cuando pilla el peliazul Me cago en la leche el peliazul ¿Dónde está? Es el que me ha estuneado, Paul Escúchame, que no sé cómo funciona nada de lo que hay aquí ¡Uy, hola, Paul! ¡Ay! ¡No! ¿Con quién estás? Con el pelo rasti ¡Ay! ¿Dónde está el pelo azul? No me hagas nada Que tengo una pila en la mano Y no sé qué tengo que hacer No, pero al peliazul Como lo agarre, verás tú Somos amigos, ¿vale? Sí, sí Oye, este eres tú Vale, voy para allá ¡Peliazul! ¡Uy, peliazul! Uy, la milagrosa esta Que casi me la lié ¡Peliazul! ¡Peliazul! ¡Qué de lo que viene el perro, eh! Uy, yo no sé por qué te estoy ayudando Si tú eres... Que no va a tener otro cacharro para... ¡Peliazul! Se está escapando Y me cierra puertas Y no puede abrirlas De verdad, ¿eh? El peliazul es un poco sinvergüenza Por lo que me estás narrando, ¿no? El peliazul es un sinvergüenza Pero de mucho cuidado Estoy escuchando tus pisadas Como si fuera, bueno Aquí... ¡Ay, ay, ay! ¡Polviene a matarme el fantasma! ¡El, el...! ¿Te vienen a stunear? Eh... Pero solo son... ¡Oh! ¿Dónde se ha mirado el azul? ¡Se ha quedado! ¡Se ha... ¡Uy! ¡Me cago en la leche otra vez! ¡Pero por qué! ¡Uf! Pues a ti te parece normal esta situación Pero ¿cuántos chistes se encuentra para el perro? ¡Cuántos huesos! Yo solamente te digo Que no tengo ni idea De lo que hay que hacer ¡Mejor! Porque así no lo hacéis Pero ¿dónde está el peliazul? ¡Ay! ¡Que te he visto! ¡Ay! Pero si estoy aquí estuneada Así no puedo moverme A ver, ¿dónde está el peliazul? Nos ha tocado el listo de la clase Joder, que viene De verdad Eh... Yo no sé ¿Qué hay que hacer? No veo a nadie La peña va ultra sobrada ¿Sabes lo que he hecho de menos de estas? Están aquí dentro En la... En la sala de... De las teles Voy, 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 voy Mira los sinvergüenza He hecho de menos el... Vale, pues si quieres Te lo hago yo de vez en cuando ¿Qué te parece? Mira el peliazul Sinvergüenza Agárrate con eso Sinvergüenza ¿Te has matado? No, no, no Pero lo estoy persiguiendo ¡Toma! ¡Hala! Pero que me ha vuelto a estunear ¿Pero qué pasa con este perro? Pero bueno ¿Qué le pasa a ese perro? Bueno Tengo que decirte una cosa El amigo Rusty ya no existe O sea, me lo he cargado ¿Lo has fulminado? Sí Estos son tontos Ey, 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 ey ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, Paul? ¡Saboteales! ¡Saboteales! Que lo estoy intentando Pero es que no sé ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen a Milagros? ¿Cuál es el de sortearle Le estáis ayudando? ¡Milagros, ven aquí! ¡Me he enganchado yo! ¡Huala! ¡No me maten! Milagros ya no existe Has destrozado a Milagros, chaval Milagros ya no existe Pero al que le tengo ganas Es al peliazul Y no me lo encuentro Al peliazul está por ahí delante ¿Dónde? Por ahí delante El sinvergüenza ¿Aquí dónde estoy yo? ¿Dónde está? No sé dónde estás Ya sé cuál es la combinación No sé dónde estás Estamos yendo otra vez Estamos yendo otra vez ¿Qué dices? ¿Qué dices? Voy para allá Voy para allá Voy para allá ¡Uy, uy! Peliazul Voy a intentar ayudarte Me quiere meter los números ¡Ay, claro! Encima ahora no tengo la trampa ¡Que me ha cerrado la puerta! El sinvergüenza Vale, le estoy trolleando ¿Eh? Le estoy... ¡Oh! ¡Que ha abierto! ¡Ha abierto el peliazul! ¡El peliazul ha abierto! Voy a ponerle aquí trampas ¡Ha abierto la puerta final! Pero... Míralo Ven, está por aquí Está por aquí, ¿eh? Que se quiere escapar Pero esa no es la puerta final Ah, no, no es esa la puerta final Pues sí, no sé No tengo ni idea ¿Dónde ha ido? A ver, peliazul Yo... Aquí está Por aquí está Por aquí lo he visto yo Yo solo espero El teadito Solo espero Se ha unido otro Se ha unido un avatar Uy, pues... Pues lo mato también ¿Dónde está? Aquí, aquí Por aquí en medio Por aquí en medio los coches Uy, uy, uy Mira el peliazul Qué música Ha sonado El peliazul Peliazul Ven aquí, peliazul No me gustaría que se escapase Que se escape avatar Avatar me da igual Pero el peliazul No Pero cómo cierra las puertas Así, de esa manera Estoy cagado, ¿eh? Qué mal... ¡Eh! Estoy detrás tuyo Se ha ido ¡Ay! ¡Lo he matado! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! ¡Mi venganza! Esto no es el final Todavía ¡No! No, no te quiero matar a ti ¿Dónde está avatar? ¡Avatar! Mira, hay otra Hay otra aquí Se ha venido otro Voy a perseguirlo, Paul Voy a perseguirlo Bueno Ya me da igual Ya no tengo compañía a nadie Voy a intentar coger la llave última Para que nadie se escape, ¿vale? Vale ¡Ay, ay, ay! Que le agarra el gorritas ¡Uy Dios! ¡Gorritas! Está aquí, está aquí Está aquí el avatar ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Uy! Le he dejado calísimo, ¿eh? ¿La has matado? Sí, sí Avatar está por aquí también, ¿eh? Vale, voy a buscar avatar No sé dónde está la llave al final Ni la escoba, ni nada ¿Dónde estás avatar? ¡Sí! Me pone contenta esta música De verdad Es como música de máxima felicidad, ¿eh? Yo estoy cagadísimo, la verdad ¡Avatar! ¿Pero tiene el cuerpo azul? ¿O por qué le estamos llamando avatar? Porque yo todavía ni me lo he encontrado Este soy yo, aquí no está Aquí no está Sí, sí, vale No está, no está Estamos ultracompinchados, ¿eh? Ya, ya Somos ultratramposos Pero eso ellos no lo saben Bueno, igual si me ven que te encuentro Y que te dejo, sí Pero ¿dónde está avatar? ¿No será que solo os quedas tú, verdad, Paul? No, 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 no Uy, Paul No me estarás engañando Que igual se ha escapado Espérate, déjame ir a mirar Al final No será que... Necesitamos una fregona para fregar Y la llave final No será, Paul Que me estás engañando No Y solo quedas tú vivo No, 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 no Igual está desconectado, ¿eh? Oye, te digo una cosa Este mapa es gigante De todas maneras Tampoco me puedo ir Porque no sé dónde está la fregona Para fregar esto Este mapa es gigante Me voy a morir No sé qué quieres fregar ¿Qué quieres fregar? Hay que fregar Hay un charco de agua En la puerta final Que si no lo friegas No puede salir Perdida que perdidín A ver Yo avatar no veo Yo creo que me estabas engañando, ¿eh, Paul? Que no te estoy engañando De todas maneras tampoco me puedo ir Yo creo que me estás mintiendo ¿Quién es este? ¿El policía? ¿Es que no hay avatar? No, pues yo creo que se ha ido, ¿eh? O sea, me refiero a que se ha desconectado Y a mí me falta Me falta la fregona para irme Pero no puedo irme Me voy a quedar aquí contigo ¿Qué te parece? Bueno, pues que te voy a apachurrar un poco la cabeza Pero... ¿Cómo no? ¡Que sí! Joder No te puedes... Si no te quedas conmigo así No te puedes quedar Que sí Que me quedo aquí Que no puedes De verdad, ¿eh? No puedes ¿Dónde está avatar? Me has estafado No lo sé Que ya no lo veo Que ya no lo veo Que se llamaba Dani Uy, ¿quién está aquí? ¡Que sí que existe! ¡Que sí que existe, avatar! ¡Pues claro! ¡Existe! ¿Qué te crees? ¿Que te estaba mintiendo? Pues claro que sí Existe, avatar ¡Qué fuerte! Que es verdad que existe Y tú dudando de mí ¡Qué fuerte, de verdad! ¡Qué es verdad que existe! ¡Que está aquí dentro, Paul! Es increíble Míralo, míralo Está aquí ¡Corre, corre! ¡Corre que lo pillas! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Avatar! ¡Avatar! ¡Pum! Y sabes ahora que viene Polinchi, Polinchi Ahora sí que es lo que veo Te voy a quitar La chisterinchi De la cabecinchi Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Dónde narices está la fregona Para fregar y escaparme, tío? No hay fregona No me hagas esto, por favor La fregona me la he comido Yo me he portado bien contigo ¡Yo me la he comido! Dime No te puedes haber comido la fregona ¿Cómo que no? Eso es incomestible Piggy come de todo Sí, claro Pues cómete Es como las cabras del Minecraft Que tú le tiras un trozo de piedra Y se la comen Pues Piggy igual Me voy a morir He encontrado la fregona Y se la ha comido Me voy a morir No, no, no es que te vayas a morir Es que te voy a matar ¿Dónde estás? Bueno, a ver Esta musiquita ha apaciguado un poco Mi... ¡Ay! Que te pillo ¿Dónde está la fregona? Ay, que te pillo Te pillo Te pillo Oye No Eh, guata, falta de respeto Se necesita una fregona Para pasar para allí, tío Y no puedo pasar Guata, falta de respeto Necesito una fregona ¡No! Ven aquí ¡Ven aquí! ¡Toma! Uy Pues igual sí que había alguien más, eh Igual A ver si cabía alguien más, Paul ¿Quién es? Pero yo no sabía que había nadie más ¿Y dónde están? Porque se acaba de unir ¿Qué dices? Me cachis Pues como lo encuentro ¡Ay! ¡Está aquí, está aquí! ¡Es un Ant-Man! ¿Por qué me lo mato? Ahora ¡Madre mía! ¡Lo has matado! A segundos no me lo puedo Pero casi me escapo Del primer mapa de Piggy Y del segundo camino Oye Está súper bien, eh El mapa Lo que pasa es que estaba un poco perdida Porque, no sé La primera vez que lo jugamos Si, si para ti está Vamos, para ti está perfecto Pero para mí, ¿qué? Pero ha estado súper divertido ¡Que me he quedado calvo! Bueno, un poquito calvorotas Pero Bueno, ahora te vuelves a reconstruir Y ya está No pasa nada Pues si os ha gustado Dejarlo en los comentarios Darle a like Suscribiros Y os dejo abajo en la cajita de información El canal de Paul Para que vayáis a dejarle también a él Super likes Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!